¿Tú qué prefieres? ¿Un hombre con plata pero mal polvo o un hombre sin plata pero buen polvo? Con plata pero mal polvo. ¿Pues está que no te complazca en donde ya tú sabes? Yo me complazco sola. ¿Qué pasó? Estoy soplando. ¡Vamos! ¿Qué prefieres dentro de tu viaje? Vamos a tomar eso como una respuesta. Uno sin plata, sin plata, hombre, por contarte que me culé bien rico. Me quedo con el que lo sabe hacer pero de vez en cuando me voy con el que tiene plata. Una vueltecita, uy, uy. Bueno, mi amor, tiene que ser 50, 50. Tendría que escoger alguna de las dos que le escogería. La plata. Mi amor, porque la plata es el factor principal de nuestra vida día a día, sí me entiendo. ¿Qué te va a respetar la plata? La plata y el... Con plata, amor. ¿Por qué? Ah, no, amor, con plata es todo. Nada, prefiero estar así, estar como por París, sabes, disfrutando muchas cosas. ¿Tú prefieres que te lleven a París? Baby, cinco minutos nada más y sin dinero, no, amor. Gente, los saluda Camilín y en el video de hoy sabremos qué realmente prefieren las mujeres en la ciudad de Cartagena. ¿El dinero o el placer? Así que vamos. ¿Cuánto nombre es mi vida? Jessica Fonseca. Mi nombre es Mari. Maide. Chándale. Maura. Maura. Valeria. Paola. Brigitte. Valeria. Paola Milena. Corazón, hoy estoy haciendo una encuesta. Quiero saber, ¿qué prefieres tú? ¿Un hombre con plata pero mal polvo? Ojo, un hombre con plata pero mal polvo. O un hombre sin plata pero buen polvo. Un hombre sin plata pero buen polvo. ¿Por qué? Porque uno se lleva lo que disfruta. Se lleva lo que disfruta. O sea, tú prefieres, no importa que el mal que vivan debajo de un puente, no importa que el mal no tenga aspiraciones ni nada. Obvio que él tiene que trabajar, ¿de qué va a vivir? Ajá. Pero o sea, tú estás diciendo, oiga la pregunta. Yo te estoy preguntando, ¿sin plata pero que lo haga bacano? O, ¿con plata pero que no sepa hacer nada? Uno se lleva lo que disfruta. Sostengo mi respuesta. Ah, bueno, vale. ¿Un hombre con plata pero mal polvo? O un hombre, ¿buen polvo pero sin plata? Bueno, yo pienso que debe ser un balance, pero la segunda. Yo creo que debe ser un balance, debe tener así que sea un poquito de plata. ¿Un poquito de plata? Ajá. Pero para ti que es más importante. Pero que te lo haga bien porque entonces tienes que estar feliz. ¿Dónde eres, Maite? Venezolana. ¿Eres venezolana? Ok. ¿Qué prefieres? ¿Un hombre con plata pero mal polvo? Ojo, un hombre con plata pero mal polvo. O un hombre sin plata pero buen polvo. Bueno, yo prefiero un hombre sin plata pero buen polvo porque es que yo trabajo y yo puedo mantenerme, ¿me entiendes? Claro, tiene que aportar, tiene que aportar, sí. O sea, pero tú sientes que tú no necesitas nada. No, no, yo no necesito. Tú tú lo que necesitas es que cuando llegue a tu casa. Me haga feliz, para eso tengo mi esposo. O sea, un hombre que te machuque. Ay, 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 machuca. Muestra para regalarme una vuertecita para decir que, para decirte machuca. Uy, no, no, ella es una mujer que ya no necesita un hombre con plata. Hombre con plata. Tú definitivamente prefieres el buen polvo. Claro, para eso tengo mi esposo también que es excelente. ¿Quién es Cartagena? No, baby, de my cow. De my cow. Corazón, estoy haciendo una pregunta a las mujeres. Adivina, necesito que me respondas con la verdad. Vale. Baby, ¿qué prefieres? ¿Un hombre con plata pero mal polvo o un hombre sin plata pero buen polvo? Con plata, amor. ¿Con plata? Sí, baby. ¿Y por qué? Ah, no, amor, con plata es todo. O sea, tú prefieres, pero es que, ojo, que si tiene plata no vas a un buen... No, prefiero estar así, estar por París, ¿sabes? Disfrutando muchas cosas. Ay, te rechicó. ¿Tú prefieres que te lleven a París? Baby, cinco minutos nada más y sin dinero. Pero no, amor, sin dinero nada sirve. Ah, bueno, dale, gracias, mi amor. ¿Dónde eres, mi amor? De Villao. Villao. ¿Qué tal te parece Cartagena? Espectacular, me encanta. Baby, estoy haciendo una dinámica a las mujeres. Estoy haciendo una pregunta y necesito que me saques de duda. Sí, claro. ¿Tú qué prefieres? ¿Un hombre con plata pero mal polvo o un hombre sin plata pero buen polvo? Con plata pero mal polvo. Con plata pero mal polvo. ¿Por qué? No, me parece que así está, súper bien. Súper bien, o sea, tú prefieres que el man te dé la plata pero no importa que no te complica en donde ya tú sabes. Yo me complazco sola. Yeah. Bueno, baby, muchas gracias. Tu red para que te siga la gente. Maoc-03. ¿De aquí, mi amor? Sí. Cartagena 100%. Sí. Baby, imagínate que estoy haciendo una encuesta con las mujeres el día de hoy y quiero que tú me saques de una duda. ¿Promete responder con la verdad y solamente la verdad? Sí. ¿Va para esa locura? Sí. ¿Para las cámaras? Sí. Corazón, quiero que me saques de una duda. ¿Qué prefieres tú, un hombre con plata pero mal polvo o un hombre sin plata pero buen polvo? Sin plata pero buen polvo. O sea, tú prefieres el mejor que el que te dé pero que no tenga plata. ¿Y de qué van a vivir? De la plata. No, pero es que el mal no tiene plata porque te estoy diciendo el mal que no tenga plata pero que sea buen polvo y tú lo estás cogiendo. Se me puso nerviosa. ¿Cuál prefiere? Te repito, ¿qué prefieres? Es un hombre con plata pero que sea mal polvo, o sea, que sea malo en la cama o un mal que sea bueno en la cama pero que no tenga plata. No entiendo la marca, estoy soplando. ¿Qué pasó? Estoy soplando. ¿Cómo? No importa, pero ¿qué prefieres dentro de tu viaje? Se fue en pura risa, pero vamos a tomar eso como una respuesta, mi gente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un hombre con plata pero que sea mal polvo o un hombre sin plata pero que sea buen polvo? Un hombre con plata. Un hombre con plata, pero el más que tiene plata no va a ser buen polvo. No importa. No importa. ¿Y tú, mi amor? Pues me puedo conseguir uno que tenga plata y que la tenga pequeña pero me consigo otro que tenga, la tenga grande. O sea, tú coges el man que tenga la plata y le metes cacho, ¿qué? Obvio. ¿Y tú, mi amor? No sabes. No sabes. Pero responde con el corazón. Bueno, ¿qué te puedo decir? Busco uno que la tenga gratis, tengo el de plata. Ah, o sea, si yo tengo plata, ¿la puedo tener? No. 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 Me coble bien rico. Elena, uy. Una vueltecita. Uy, uy, uy. Ey, ey, ey. Imagínate que estoy haciendo una encuesta. ¿Te promete responder con la verdad y solamente la verdad? Claro. Claro que sí. Sí. ¿De dónde eres? De Cartagena, mi amor. Bueno, corazón, la pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres tú? ¿Un hombre que tenga plata pero que sea mal polvo o un hombre que sea buen polvo pero que no tenga plata? Bueno, mi amor, tiene que ser 50-50. Bueno, puede tener plata, ser mal polvo, no, 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 imposible. Bueno, ¿por qué? Porque tú sientes que eso es un factor muy importante. Claro, es un factor importante para mi vida y más si voy a estar en una relación con esa persona. Pero si tendrías que escoger alguna de las dos cuales escogerías. La plata. ¿Por qué? A ver, ¿por qué para las cámaras? ¿Por qué escoges la plata? Mi amor, porque la plata es el factor principal de nuestra vida día a día, sí me entiendes. Pero es que mira, si escoges de la plata, hermano, no te va a hacer nada, absolutamente nada. Claro, pero ajá, si es la vida. Sí o sí la plata. Última respuesta a la plata. La plata y el chico, claro. La plata y el chico, siempre. Uy, más, una vuestecita para que la gente te vea. Uy, uy, tus redes sociales para que la gente te siga, mi amor. Paula-Milena822. Haz algo que motiva a la gente a seguirte. Wow. ¿Algo que motiva a la gente a seguirte? Uy, uy, uy. Ey, 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 mucho, 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 mucho. Bueno, mi gente, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales para que la sigan.